eso lo vale por todos eso lo vale por todos me voy amigos de Imperial hasta una próxima oportunidad que Dios me lo bendiga gracias al señor alcalde y a su linda esposa que falta no me la se ya antes de Rosa hay una canción muy hermosa de Sandro ustedes vieron el programa si bien, mas o menos deben saber entonces que cuando yo canté esta canción la primera vez, estaba muy nervioso y gracias a Dios al jurado le gustó tanto así que me pidieron que la cante por segunda vez y el jurado se puso de pie pero no lo logré solo señora no pude verlo logrado sin el extraordinario dúo el gran refuerzo de mi amigo, Carlos Burga José José, que esta noche no ha podido venir que yo le estoy contando y usted pero no se preocupen que estoy yo para cantarte la toitito para ti no ha podido verlo no ha podido verlo que tiene tu mirada que tiene tu mirada que puedo presentir que tu debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nufla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo la amistad mientras enredir se agita la pasión que muerde el corazón y que me obliga a cambiar yo te amo yo te amo tus labios de rubí tus labios de rubí en rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrado sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo por sobre todas las cosas del mundo tus labios de rubí en rojo carmesí parecen murmurar y mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti yo me siento desangrado sin poder conversar tratando tratando de decir tal vez tal vez será mejor que yo que me marche de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo muchas gracias